Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Estamos en un nuevo desafío ajedrecístico aquí en el canal de Now64 en YouTube y les voy a presentar una posición que surgió allá por el año 1958 en el campeonato de Estados Unidos, más precisamente en la ciudad de Nueva York. Las blancas las conducía Ron J. Fischer, más conocido como Bobby Fischer, y de negras iba el veterano gran maestro Samuel Herman Reyeski. Hay que sacar la cuenta de que Fischer en estos momentos poseía unos 14, 15 años quizás, no tengo la fecha exacta de esta partida, mejor dicho, pero naciendo en el 43, bueno, ya saben la edad de Fischer. La siguiente situación, van pensando, juegan blancas y ganan la partida o quedan con una ventaja totalmente decisiva y bueno, pongan pausa y comparamos las notas. Bueno, espero que la hayan podido sacar, pero antes de llegar a la solución o mostrarles la solución, me gustaría comentarles que ayer los dejé con un video muy cortito, ¿verdad? De hecho es .com donde sacamos un problemita de mate en una y les iba a contar un poco la historia, ¿verdad? Parece ser que la presente variante que vamos a ver ahora, Fischer, la tenía estudiada de cuando viajó a Rusia, un viaje que fue por invitación de una cadena de televisión norteamericana. Por eso me gustaría mostrar las partidas desde el inicio. Vamos a colocar la posición inicial, muy pocas veces hago esto en el curso de táctica, pero me parece una partida muy instructiva, no la voy a mostrar todo solamente hasta que Fischer quedó con decisiva ventaja, pero es instructiva para todos aprenderla. Vamos a ver, les repito, Fischer de blanca, el gran maestro veterano en ese momento, Reyeski iba de negras. Bueno, Fischer comenzó con E4, Reyeski jugó la defensa siciliana, la variante abierta, caballo F3, caballo C6, D4, C por D4, caballo por D4, G6, utilizando lo que se llama dragón acelerado. La idea es colocar el alfil, hacer mucha presión sobre el centro, sobre la casilla D4, y por qué no también sobre la casilla B2. Sí, ese alfil ahí es muy poderoso. Acá las blancas tienen dos opciones, o al menos dos principales. Creo que C4 sería una jugada muy interesante, que es la Maroxi, es la que la mayoría de los jugadores sólidos utilizan. Y bueno, Fischer prefirió jugar caballo C3, que es una jugada estándar de desarrollo, ¿verdad? Y contra el FG7 defendió el caballo con el alfil, ¿verdad? Tras caballo F6, alfil C4, esta es la idea de Fischer, que a él siempre le gustó jugar con ese alfil en C4, ¿sí? Presionando fuertemente sobre la gran diagonal A2, G8. Y ahora las negras jugaron en roque. Tras alfil B3, una jugada profiláctica, ¿sí? Evita los chistes, les voy a mostrar. Hay algunos chistes donde se juega caballo por E4, y tras caballo por E4, y un anteojito ahí con D5 atacando al alfil y al caballo. Entonces con alfil B3 se lude todo ese tipo de variantes. Además, no es bueno dejar mucho tiempo esa pieza en el aire, porque como siempre les digo, puede ser un motivo táctico para el adversario. Bueno, tras alfil B3, acá viene lo que se llama la falta decisiva, y estamos en la octava jugada. Tras caballo A5, vamos llevando a poco a la posición del diagrama. Pero les voy a decir que esta jugada tan natural que es tratar de eliminar ese poderoso alfil, es ya, como dije anteriormente, una forma total de terminar perdiendo la partida. Y ya vamos a ver. Fischer acá contesta con la brillante jugada de E5. Ahora bien, si el caballo se retira a H5, se pierde inmediatamente. En la partida se juega caballo E8. Pero ¿qué pasaba si caballo por B3? Bueno, si caballo por B3, ¿qué sucede? E por F, y se amenaza el alfil, y se está amenazando el caballo de varias formas. Entonces, bueno, lo mejor es caballo por A1, y tras F por G7, caballo por C2 intermedia, dama por C2, rey por G7, y bueno, esta posición, a pesar de que las negras tienen una torre y dos peones por dos caballos blancos, se cree con ventaja clara de las blancas, ya que en un medio juego esos caballos son más poderosos que las torres, que tanto había dormida traer de sus peones, ¿verdad? Pero, vamos a colocar la posición como estaba. Vamos a dejar el alfil en G7, caballo en F6, el peón blanco en E5, el peón blanco en C2, vamos a devolver la torre blanca, y el caballo negro de A5 junto con el alfil. Bueno, tras E5, Reyeski prefirió jugar caballo E8, y esta es la posición que les puse de diagrama en el día de hoy como problemita táctico. Dicen en las malas lenguas, que cuando Fischer vio esta jugada, dicen que largó una leve sonrisa, ¿sí? O sea, se le escapó de sus labios una leve sonrisa, y rápidamente contestó con la brillante que, ustedes espero que la hayan podido sacar, que fue alfil por F7. Esto sí que es una jugada impresionante. Dicen también las malas lenguas, que el rostro de Reyeski cambió de color totalmente, y tras un largo momento de meditación, decidió jugar rey por F7. Primero que nada, siempre hay que ver qué pasa si se captura de otra pieza, o no se captura. Bueno, tras rey H8, muchos habrán visto que caballo E6 es decisiva, porque el peón de D7 está clavado, y la dama no puede saltar a C7, ni a B6, porque ambas casillas están copadas, o sea, que ahí se estaría perdiendo la dama, ¿verdad? Y supongamos que, volviendo a la jugada anterior, se haya comido de torre. Bueno, si se comía de torre, pasaba exactamente lo mismo, ¿no? Caballo D6, aprovechando que la dama, el peón perdón de D7 está clavado, y bueno, en caso de peón por caballo, dama por dama, y la ventaja es decisiva por parte de la blanca. Por supuesto que la partida todavía se puede seguir con negras, pero solamente para sufrir, ¿verdad? Por esa razón, Rezeski prefirió comer de rey, y acá viene otra magnífica jugada preparada por Fischer, como dije anteriormente, y estudiada cuando hizo su viaje a Rusia, ¿no? Fue caballo E6, aprovechando que no se puede capturar de peón, otra vez digo lo mismo, porque después de dama por dama, es ventaja decisiva. Es más, en la partida, se jugó D por E6, dama por D8, y bueno, Rezeski siguió pataleando, pero bueno, terminó ella perdiendo por la jugada número 42, ¿no? Con una gran técnica de Fischer, que recomiendo, este, buscar la partida para, para, para ver cómo, este chiquilín, como se decía en aquellos momentos, un niño, ganaba la partida. Voy a dejar la dama que estaba acá, en D8, y digamos que, supongamos que, este, las negras, hubieran aceptado el reto, hubieran dicho, bueno, me como el caballo, y a ver qué pasa. Bueno, en este caso, ¿verdad? La dama, este, después de, de rey por E6, entraba D5 con jaque, el rey única, irse a F5, no se podía capturar la dama, porque estaba el caballo defendiendo, ¿verdad? Y, tras el movimiento del rey, acá las blancas, la mejor continuación, que tienen, ¿sí? Es, jugar, G4. Con esta jugada, se llega rápidamente al mate, pero, antes de llegar a esa posición, les voy a comentar, que el problemita de ayer, el video que subí ayer, se mostraba la jugada, E6, y rey G4. En realidad, esta es la posición, donde se ponía el problema, donde, con dama G5, se daba mate, ¿verdad? Pero bueno, en realidad, esa jugada es más floja, porque las negras, después de alfiles 5, la partida continúa igual, las blancas están con una ventaja decisiva, ustedes mismos lo podrán comprobar, pero, claro, no es la mejor jugada, en realidad, contra, rey F5, la mejor continuación para las blancas, como dije anteriormente, y la forma de más rápida de armate, es con G4, porque ahora, bueno, el rey no tiene más remedio que capturar ese peón, se incorpora una nueva pisa al ataque, la torre con ganancia de tiempo, y ahora no importa donde vaya el rey, ¿no? Si va el rey F5, la cosa se hace muy fácil, ¿verdad? con torre G5, ¿verdad? Y, supongamos que va, a la casilla H3, bueno, ahí, debe haber varias jugadas, pero creo que, jugar dama G2, rey H4, y dama G4, debe ser, una de las mejores, ¿no? A ver, ¿qué otra jugada podemos ver acá, después de torre G1? Ah, bueno, rey H5, ¿no? Que es una jugada bastante, como para decir, bueno, me trato de escapar, ¿no? Este, bueno, en ese caso, dar un hack en diagonal, es muy bueno, el rey, ven que, si viene H4, hay mate, y lo único que puede hacer el negro, para, para alargar un poco la partida, es entregar la torre, Pero tras dama por F3, se va a llegar, al mismo mate, ¿no? Por ejemplo, ahí, dama G4, mate, también hay mate de alfil, pero bueno, eso se lo dejo, a ustedes, este, bueno, ustedes mismo podrán encontrar, otro tipo de soluciones, es cuestión de ponerse en el tablero, y tratar de resolverlo, y se van a divertir bastante, con ese rey, tan metido, en territorio blanco, bueno, la partida, como dije, no se las voy a terminar de mostrar, después del cambio, después de Fischer, ganó a dama, porque, es hasta la jugada 42, no, se va fuera de, de lo que les quería mostrar, espero que les haya gustado el video de hoy, aquello que quieran, pueden compartir, el mismo con sus amigos, en las redes sociales, darle un, un me gusta, y por supuesto, suscribirse al canal, si todavía, no lo has hecho, ¿verdad? Así que bueno, les mando un abrazo, que pasen bien, chau chau. ¡Gracias!